¡Hey! Muy buenas a todos, Juego Auxiliados, aquí Juego Ayuda Y estamos en un video, pues, de un juego que, pues, me gustó mucho, la verdad Y quería compartirlos con todos, se llama King of Crab ¡Uf! Juego padrísimo, se lo recomiendo Está para teléfono, si no me equivoco, también para computadora Y se lo recomiendo, la verdad, pueden jugarlo hasta con amigos Mira, pues, aquí, social, pueden jugarlo con amigos y tal Entonces, no hay ningún problema, y aquí me puse Don Cangrejo Pero bueno, creo que queda bien Don Cangrejo A mí me gustó mucho ese nombre Al parecer es por temporadas, así que también es, digamos, que aquí ganan las cosillas y tal Entonces, se restablece todo esto, pero antes creo que no estaba Y, pues, aquí tengo varios cangrejos, yo tengo aquí unos comunes Yo tengo, pues, aquí unos principales, como el común que ya soy nivel 25 Eso es muy bueno en este Y bueno, vamos a darle ahora sí al que es el juego online Creo que hay distintos modos de juegos Amistoso, en el que, pues, ningún jugador se mata Otro clásico, el típico, el clásico modo de juego, Rey Que es todos contra todos Y este que es otro modo de juego Pero, pues, se va actualizando O sea, van saliendo más modos de juegos Que son temporales Y bueno, nosotros vamos directamente a lo que es el jugador contra jugador Que es el mejor modo de juego Que yo he probado en este juego Es, es como típico ese juego de Agario Para el que no conoce Agario o Slither, punto y yo Pues igual, es muy bueno ese juego Entonces, vamos a empezar Yo voy a jugar con control Ya me equipo con eso Y ya, yo muy acostumbrado con los que son los controles Como algunos habrán dado en cuenta Aquí hay varios cangrejos que van saliendo en temporada Por ejemplo, aquí hay un cangrejo que es dinosaurio A ver si no está muy alto el volumen Espero yo que no Así que vamos a darle a iniciar Aquí tenemos varios boosts Doble XP y más grande Que es el que ayuda, creo, a atraer varias cosas Y que es el rápido doble moneda A ver, déjame, le bajo un poco el volumen Porque creo que es el sonido Ahí está Ahí está, vamos empezándolo así Nosotros vamos moviendo de un lado a otro Y vamos comiendo para hacernos más grande Yo voy a mantener presionado el botón A Porque es el que juega de correr Mira que hay uno grande Pero tiene poca vida Así que me va a ayudar mucho a subir la puntuación Como ven, la puntuación está arriba a la izquierda Y dice que yo tengo 4 o 6 de puntuación Pero hay quienes tienen una puntuación mucho más grande Muy bien Jugadores, dice hasta arriba a la derecha ¿Cuántos jugadores hay? Parece que por el momento hay pocos jugadores Había muchos hace como medio año Entonces es normal que a veces lleguen Y a veces se vayan jugadores Pero es normal, no me voy a preocupar Mientras tanto yo mismo lo voy a disfrutar Aquí con 11 jugadores Ningún problema Creo que, a ver, déjame ver si había una Para ver el mapa en grande Más bien no se puede ver No hay problema Voy a quitar esto de aquí Para yo poder ver Le está dando la madre Bueno A ver, si yo voy a continuar A matar gente Yo tengo aquí un palo Entonces esto me va a dar más Uy, toma Me voy a dar más daño Perfecto Aunque claramente aquí hay quienes me hacen más daño Ahí está Uy No Me hicieron cagado Bueno, continue No, no voy a dar continue Espero terminar la partida Y reintentar No hay problema A sentarlo nuevamente Yo sé que puedo No me voy a rendir Voy a terminar en un top 3 Mínimo Mínimo top 3 Estoy seguro que voy a lograrlo Toma Trancazo, viejo Estas cajas grandes Uy Tiene una arma Tiene una arma el de arriba Tienen O sea, ya sacan metralladoras Eso no estaba antes Pero bueno Toma Dios mío A ver si encuentro algo De lo que me vuelva yo Pues más grande Mientras más como Más grande soy Mientras más grande soy Más poderoso me vuelvo Ahí estamos Perfecto Ahora sí ¿Qué es esto? ¿Son unas palomas? Ok Creí que tenían algo especial Que esto es un escudo Entonces nos va a ayudar A defendernos más Si de por sí El enemigo nos hace daño Con el escudo Vamos a recibir menos daño Cuidado con el cangrejo Kong Uy 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 No Se pasaron de lanza No, de verdad no De verdad se pasaron Aceptarlo nuevamente Tengo que lograr Una buena partida Y si no Al menos yo me la estoy disfrutando Mira esto sí Esa es puntuación O sea Hay algunas cosillas Uy cuidado Unas cosillas que pues sí Nos pueden dar Uy Ahí está Muerte Muerte Creo que voy a morir Oh Se alcancé a matarlo Muy bien Aquí hay más carne Perfecto Todo esto me lo llevo Voy a dar Su padre Toma ¿Te gustó? Toma Uh Muy bien Ya tengo 1600 de puntuación Y hay que alcanzar hasta los 50 mil al menos Para llegarle Para llegar al top 1 Pero bueno No hay ningún problema No es problema para mí Porque yo ya tengo experiencia en esto Voy a aprovechar aquí Acá hay varios Acá hay varios Entonces les doy en su madre Ahí está Toma Toma viejo También me gustaría ir con otros jugadores Para irlos a matar A ver Quiero hacerle bullying a algún jugador También sería interesante encontrarme a uno Y darle en su mauser Toma Ah está saliendo Se quitó la propia vida Toma Uy Nada Te alcanzo a matar Ey Me dio un montón de monedas Uh Watch eso Tengo un garrote Mira Lo voy a dar Oh Come plátanos Toma Poder Voy por ti Desgraciado Toma Perfecto Perfecto Todo en pro Agua así Motí paloma Ah Ah Puedo Puedo acumular armas Ahí abajo a la derecha Dice que Clic en las reuniones de armas Ah Mira Puedo cambiar de arma Perfecto Antes no se podía eso Antes tenías que utilizar una arma U otra Perfecto Miren ya tengo 25 mil puntos Arriba a la izquierda Ay mira un cofre Que tiene Ah Tiene una vallita Ah Pero creo que Creo que Hace más daño esto Creo Ojo Ojo Ven abajo Hasta abajo Dice una S Una barra amarilla Esa barra amarilla Es un superpoder Que lo voy a recargar De tanto Mira Ahí está un jugador Santiago Uh Santiago Ahí está uno Que se llama Guess Toma viejo Uh Y aquí hay otro Guess Voy a matar Fuere Y a ti también Este es un jugador también Uh A ver A ti te voy a matar Oh 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 No No Te pasó Voy a utilizar un corazón Voy a utilizar uno No hay problema Uno del corazón No es nada Ya tengo una gran puntuación Ya llevo 37 mil No me voy a dejar Rendir tan fácil Tengo que Proteger mi puntuación Toma Muy bien Continuamos Eso sí O sea Me dejé confiar O sea Tenía un arma Poderosa Ese vato Que tragedia Para mí Vamos a darle Otra vez Otra vez Ya Toma Tengo que tener cuidado Toma Ah Te hicieron cagada Viejo Tú eres mío Uh Ah mira una botella Por esto les doy Un champurrazo a alguien Mira, mira, mira Mira, mira, mira Cangrejo con Me va a dar un zape Uy Cuidado Va a dar un zape Este desgraciado Mira Uy Cuidado Me bajó mucha vida Eh Bien, cuidado Si lo mato Seguramente Me va a dar Mucha, mucha Puntuación Toma A mí no me estés Golpeando Ah 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 Ahí está Por poco Eh Por poco Y no la cuento Toma Hazte para allá Muy bien A ver ¿Dónde puedo ¿Cómo puedo ver esto del mapa? ¿Aquí? A ver Si estoy en el punto La X Y voy A donde está la llave Hay una coronita O la llave Puede dar un arma Creo poderosa O mucha puntuación Incluso Cangrejo Kong Se está dañando mucho Ay Hijo de su madre Es que se hace mucho daño Es que necesito un arma Para matarlo Si me la pongo así Cuerpo a cuerpo Lo más probable es que yo muera Ay Hijo de su madre Te paso de lanza Pero yo Me paso más de lanza Toma ¿Qué munición? Carne Carne Para mí Ya llevo 45 mil puntos Chicos Ah Ahora resulta Que hay alguien Que también se llama Don Cangrejo Igual que yo Acabo de dar cuenta Ahí la puntuación Va en primer lugar Pero yo soy El Don Cangrejo Original Ese es un fake Hijo de su madre Me va a matar Me va a matar Me va a matar Es que me envenenó El desgraciado Es que me envenenó Por eso Me iban a morir Vente Viejo Te va a matar No envié la muerte No envié la muerte Me hacía un pobre vato Muerto A ver ¿Qué me da la caja? Oh Un hacha Uy Oh Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Vente Vente Pa' acá Vente Pa' acá Que Que Estoy a matar Hay una B Mega Big What? Toma Lo vuelo más poderoso Viejo A ver Ahí está Si voy a ir farmeando Ya tengo 55 mil puntos Pero el primer lugar Me dobla Tiene el doble Desgraciado Uy Tiene mucho daño Voy a tener cuidado Creo que si mato con esto Me da el doble O mayor puntuación Eres el rey Ah caray Se murió en el primer lugar Se confió demasiado Se confió demasiado Y lo mataron Se confió demasiado Y lo mataron Por eso ahora Yo soy el primer lugar Perfecto Ya soy el primer lugar De todos Toma ¿Dónde vas? Perfecto Perfecto Dame toda esa carne ¿Y tú qué? Cuarto también ¿Dónde habrá otro jugador? A ver En qué parte del mapa Otro jugador Son las X Entonces puedo ir Digamos A la izquierda Y hay otro jugador Entonces si me voy Para acá A la izquierda Voy a encontrar Más jugadores Voy a poder matarlos Y acecharlos Que es mi objetivo Estar castrando jugadores Uy ¿Qué está pasando? Ahí está Uy 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 No me voy a morir Me desangro Qué desgraciado Bueno Voy a darle nuevamente Dios Qué despapalle Hizo Este Creo que era por aquí Donde me mató ¿No? Sí mira Ahí está mi cuerpo No es que La araña Me hace mucho daño Y se regenera Cuidado Cuidado Que yo Ahorita mismo Estoy complicado Y débil Complicadísimo Ah mira Una dona Esto me da mucha Mucha moneda Ahí está Sáquese ¿Tú qué? A ver si voy a ir Tras él Voy a terminarlo De matar ¿Dónde vas? Ah Ah ¿Qué ha pasado? No me la creo No me la creo Bueno ni modo Yo no voy a gastar Otros cinco corazones Ya llegué Al primer top Y yo sé que puedo Volver a entrar Ya hay problema Mira toda esa puntuación Perfecto Subí de nivel Perfectísimo Vámonos Otra vez Iniciar A ver Vamos a poner El boost De crecer rápido A ver A ver si me Lo da Sí Vamos Vamos a hacer el boost De crecer rápido A ver qué tal A ver si me da Mucha más puntuación Y rebaso Y otra vez alcanzo Para poder llegar A los dos Al top Uy Cuidado Cuidado Muerto Eso Muerto Cuidado Acá hay un enemigo Muerto Muerto Ese era un jugador Y valió Chorrillo Uy Uy Cuidado 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 Está peleando Bueno yo voy a aprovechar aquí Quería seguirle el juego Pero mejor Tengo Cuidado Muy bien Uy Uy Muere Eso Muere Sobrevive 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 No Vete 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 Mira por mí Corre 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 que viene por mi Corre que viene por mi Yo me voy Ay lo mate Esa que no me gana Ay dios feo Ah cocodrilo Un caimán Me hace mucho daño Uy cuidado ¿Qué es esto? Me regeneró Ah mató el cocodrilo, perfecto Ah, ah, ah Cuidado, hace mucho daño Toma Ya le quité media vida Ah, 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 ah No Iba bien Iba bien Vamos a darle Una vez más Tengo que llegar otra vez Al top 1 Si o si Ah, 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 ah No me mates No me mates Ahí está ¿Dónde está? Mira, ahí está Se va a morir No, ese es el geno de vida Ese es el geno de vida Ahí está, se va a morir Va a morir Ah, no Malición Vale Vale Vale, vale Terminada partida Sí, terminada partida Ya No hay problema Voy a darle nuevamente Vamos a darle Me encanta el juego, me gusta Me saca a mi lado más enojado Pero bueno, está muy divertido La verdad está divertido Vamos a intentar otra vez subir Y tratar de ganarles a todos No hay problema Si ya pude antes, puedo ahora otra Otra vez Continuo Bueno, voy a darle otra vez Voy a darle otra vez y a ver si de verdad No estoy, uy, cuidado A ver si no estoy tan salado A ver, ¿dónde está la llave? La llave está Hasta arriba, hasta arriba Hasta arriba a la izquierda Voy a tratar de ir a Por la llave, si es que no me matan Y tratar de abrir ese cofre a ver que me puede dar No me acuerdo que me puede dar Mira, zarba Ahora sí, viejo Uy, cuidado, no Este hace mucho daño Ya me acordé Hace mucho daño Vamos a darle Vamos a darle No está la llave ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No ¡Te maté! ¡Te maté! Y yo voy por la llave Ahora sí, voy a tener que abrir el cofre Voy a tener que abrir el cofre Y a ver que me puede dar ¡Dios! ¡Qué loco! ¡Mate ese, men! Un escudo ¡Ah, eso es un escudo! Si me deja Bien, 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 bien Bien, 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 bien Y el cofre debe estar por aquí abajo Porque no está muy lejos ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? ¡Eh! Me estaba retando el vato Pero no ¡Ya puedo más! Ya, tengo mínimo que abrir el cofre Para sentirme yo Contento Ok La pistola No viene nada mal Pero prefiero irme Ya, rápido Por el cofre Muy bien Aquí está el cofre Aquí está ¿Es este? ¿Es eso? Más munición Y un soplete ¿Es eso el cofre, no? ¿Dónde está el cofre? ¡Ah! El cofre está hasta arriba Tanto recorrí para nada Está bien, no hay problema No hay problema Está bien, no hay problema Vamos a darle El cofre Entonces Ah Ya lo vi Ya lo vi ¡Eh! ¡Eh! Ahí está ¡Uh! ¡Mira! ¡Todo este dinero! ¡Uh! Aquí Vas a ganar mucho dinero Y gracias al dinero Vas a conseguir más Puntuación Para tus cangrejos Y subir de nivel A los cangrejos Toma ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ese es el fin del hombre araña! ¡El hombre! ¡No! ¡No! ¿No? ¿Cuál fin? ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Para un momento! ¡Y que voy a morir! ¡Mira! ¡Una espada de fuego! ¡Una espada de fuego! ¡Una espada de fuego! Voy a probarlo Contra mi enemigo ¡La tortuga! A ver si no me No me va a matar Me va a matar Me va a matar ¡Uh! Me di un montón de monedas La tortuga ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué pro! ¡Uy! ¡Ya estoy en primer lugar ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Ya! ¡Gané! ¡Otra vez! ¡En el primer lugar! A ver Ahora sí ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! Muchas botellas ¡Eh! ¡Uy! ¡Aquí aparecen muchos enemigos! ¡Laz! Aquí voy a ¡Farm! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Eso! Aquí voy a poder También farmar Muy bonito Al parecer Pero hay que tener cuidado Con esta gente Ahí está Y voy a agarrar Las botellas ¡Eh! Sáquese Eso, amigo Ahora sí voy a intentar matar al que está en segundo lugar Ay Ya voy a hacer una bala Voy a ir por el que está en el segundo lugar ¿A dónde está el segundo lugar? Ah, está abajo Está abajo, está abajo Ahí está Uy, pelotitas de béisbol ¡Muere! ¡Añá! ¡Añá, vente para acá! ¡Vente, viejo! ¿A dónde vas? Bueno Oye, oye Hay que tener cuidado con ese vato que ya tiene una botella Le dio un madrazo ese vato ¡Ah! ¡Hazte para allá! ¡Uh! ¿Además? ¡Eso! ¡Uh! ¡Además! ¡Ah! ¡No! Voy a vengar ¡Una última! ¡Una última! ¡Una última vida! Solo una última vida No pido más No pido más Una última vida Una última vida Una última vida Una última vida Voy a vengar Es desgación Es desgación, mira, aquí está Es ese, mira, ahí está otra vez Hay que tener cuidado ¿Quieres ir por esta arma? Que no se lo espere Mira, ahí está ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¿Cómo está ese vato? A mí no A mí no ¿A mí no me está fregando? ¿Comida? Por favor, comida Cuidado Cuidado, me quiero matar ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ni modo! ¡Y se muere! ¡Ah! ¡Y te mate el Noob! ¡Ni modo! ¡Ni modo! Estuvo muy buena esta partida Ay, no, no, no Ah, bueno Estuvo muy bueno Bueno, muchísimas gracias Por acompañarme en este video, chicos Espero que os haya gustado mucho A mí me encantó, yo se los recomiendo mucho A ver, vamos a hacer esto, a ver, tienda Prima Y agarre, no, todavía no me alcanza O sea, tengo que hacer un garre espacial para que me dé Un épico O sea, me da, me da, me da cangrejos épicos Entonces, tengo que esperarme yo Para eso Pero bueno, chicos, muchísimas gracias No me da corazones, vidas Verlas, se ven Como ven, corazones, nos agarramos siempre Además hay misiones No hay ningún problema Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí conmigo Y que tengan un momenta tarde Hasta la próxima